La verdad que es muy contento. Año a año venimos tratando de mejorar y de hacer más cálido y que los chicos puedan sentirse efectivamente bienvenidos y que este primer día en la universidad sea una experiencia que puedan recordar gratamente en un futuro. Y es mucho el trabajo que realizan durante todo el año hasta llegar a este momento, a esta bienvenida. Sí, como vos decís, nosotros tratamos a lo largo del año de ir acercándoles información y todo lo que hace a la cultura y vida universitaria para que esta transición sea, digamos, lo menos traumática posible. Y para eso desarrollamos actividades en los colegios, en la universidad, talleres, visitas y las mismas JUPAS, siempre con la colaboración de las distintas facultades y las áreas centrales. En estos actos, digamos, no es una actividad que solamente desarrolla y o lleve adelante el área de comunicación académica, de Secretaría Académica, sino que están involucradas las facultades, el Departamento de Producción Audiovisual o Unirío TV, desde la Secretaría de Extensión, el Grupo Vocacional de Teatro, es decir, tanto docentes, no docentes, como toda persona que está involucrada en la universidad, se prepara y trata de que este primer día de los aspirantes sea, como te decía hace un momento, como el inicio de una grata experiencia en nuestra universidad. Y la presentación, como todos los años, de esta obra que refleja algunos de los momentos más importantes de la vida del estudiante. Precisamente, es una obra breve que busca, como vos decís, resaltar o destacar algunos aspectos más significativos que tienen que ver con estos primeros pasos por la universidad. Y desde el humor buscamos, no es cierto, ironizando y satirizando y demás, que los chicos puedan reflexionar, puedan sentir que lo que están sintiendo y lo que les pasa a ellos no es únicamente a ellos, que todos los que están transitando esta experiencia en estos momentos lo viven de similar manera. Y que, por supuesto, que la universidad se prepara y que la universidad tiene a disposición desde las distintas áreas, digamos, servicios y personas que están dispuestos a ayudarlos a sobrellevar esta experiencia.